Buenas tardes a todos. Cuando se me propuso dar esta charla y buscar un título, buscamos atacando desde la defensa. Yo creo que soy de los que piensa que muchas veces cuando nos enfrentamos a una temporada nueva, a armar un equipo, siempre tenemos ese debate de si empezar por la defensa o por el ataque. Yo pienso que en los equipos en los que entrenamos, los equipos de formación en los que estamos todos, no podemos elegir tener a los jugadores más talentosos ni a los mejores jugadores en ataque, pero que todos los jugadores pueden aportar cosas al equipo y pueden trabajar desde la defensa. Este es el equipo junior de Majada Onda. Lo que vamos a ver es una progresión de una defensa individual en la que vamos a ir dando ciertas pautas. Sí es cierto que vamos a comprimir todo en una sesión y hay cosas que ellos ya han trabajado y que eso se va a notar. Este trabajo, pues cada uno lo podría hacer en diferentes fases, o en un microciclo o empezar estructurando la defensa a partir del ataque. Nosotros, ¿por qué hemos dicho atacando desde la defensa? Pues de lo que se trata cuando defendemos es de forzar los peores ataques posibles y de conseguir atacar más tiempo del que defendemos. Y eso lo hacemos desde atrás. Vamos a seguir una progresión. Vamos a empezar con la defensa al jugador con balón. Muchas veces nos hartamos los entrenadores de pedirles a los jugadores agresividad, intensidad, vamos a defender fuerte y a correr. Esas frases salen de nuestra boca constantemente. Pero sí es verdad que podemos darles ejercicios y herramientas para fomentar esa agresividad y para fomentar esa intensidad. Vamos a empezar con un ejercicio de uno para uno en toda cancha. No les vamos a dar ninguna pauta, simplemente les vamos a pedir que estén lo más cerca del balón posible y que sean lo más agresivos y más intensos posibles. Y a partir de ahí vamos a seguir la progresión dándoles determinadas pautas. Algunos de vosotros me ayudarán y vamos a ver cómo va saliendo para que al final lleguemos a un 5 para 5 con unas determinadas normas que hemos ido trabajando y a ver qué tal sale. Espero que os guste y que lo pasemos bien. Empezamos con un ejercicio uno para uno toda cancha. Empezamos desde debajo del aro. Vamos. ¿Con parejas o cómo? Con parejas. ¿Listos? Sí. Las que queráis. Señores. Ya, cuando queráis. Vamos, encima Adri. Sigue. Sigue, Adri, sigue. Va, saliendo. Vamos, Lucas. Más contacto. Más contacto, Fer. Sigue, Juancho. Vamos, balones a cierre. Va. Tamiro, encima. Sigue. Sigue. Vamos, Nick. Va. Bien, Eddie. Sigue. Sin ninguna pauta establecida, estamos obteniendo demasiadas ventajas del ataque. Vamos a darles una norma. Y es que cuando el jugador con balón bote con su mano no dominante, tenemos que atacar el balón con las manos. Aparte de usar el cuerpo, vamos a usar las manos. Siempre que el jugador con balón bote con su mano no dominante, atacamos la bola. ¿De acuerdo? Vamos. Te oigo a cierre. Sigue. Va, saliendo. Sigue, Lucas. Bien, Lucas. Eso es. Vamos. Recupera, Pelayo. Más. Eso es. Ataca balón. Va, saliendo. Ataca balón, Mosco. Suis. Vamos, Nick. Sigue, Kelly. Sigue. Vale. Se nos plantea el primer problema. Alain. Conmigo. Bien. Vamos a ver un criterio. Sobre todo cuando hay desventaja. ¿Vale? Que es variable en función de los entrenadores. ¿Qué pauta les damos para defender el uno para uno? Delante del cuerpo. Del atacante. Delante del balón. Delante del balón. Esto es con libertad. Hay entrenadores que son constantes en que hay que estar entre el jugador y la canasta. Porque, y lo habréis oído muchas veces, el jugador, el balón no va a ningún lado sin el jugador. Y hay que estar entre el jugador y la canasta. Hay otros entrenadores que prefieren que nos fijemos en las caderas. Porque donde apuntan las caderas es la dirección que va a tomar el atacante. En este caso, en mis equipos, trabajamos delante del balón. Entonces, vamos a una nueva pauta. Y es, jugadores delante del balón. Cuando el atacante lo lleva con su mano izquierda, atacamos la bola. ¿Vale? Vamos, Asier. A trabajar. Gracias, Alain. Puedes ayudar a bloquear aquí. Vamos, más. Suez. A la izquierda, Fer. Sigue. Suez. Delante del balón. Delante del balón, Juancho. Bien. Sigue. Sigue. Vamos. Va, saliendo Bosco. Delante del balón, Ramiro. Bien, bien. Ahora ataca. Va, va. Suez. Va. Delante del balón, Guevara. Vamos. Saliendo. Va. Ponte delante. Sigue. Delante. Sigue. Bien. Eso es. Vamos. Vamos, Lucas. Vamos. Bien, Pelayo. Sigue. Delante, Bosco. Sigue. Eso es. Bien, Bosco. Bien. Vamos. Corre, Nick. Vale, quietos. Bien. Ya tenemos varias pautas al jugador con balón. Ahora se nos plantea lo siguiente. Hacia dónde orientamos el balón. ¿De acuerdo? Entonces, importante siempre, esta situación muchas veces no es real y las situaciones de uno para uno se producen desde recuperaciones defensivas, de lado de ayudas al lado fuerte. Para eso les vamos a poner un ejercicio. Les vais a poner prolongación de la zona. Prolongación de la zona. Y en aquella canasta igual. Pelayo, Ramiro, para allá. Juancho. Repartidos ahí. Fuera balones. Bien. Como ya hemos dicho, esto es muy denso y lo vamos a ver solo en una sesión. Habría que empezar por la posición defensiva, por el apoyo en las puntas, porque los jugadores no tengan los pies en el aire mucho tiempo, pero vamos a dar eso por derecho. Ya lo hemos trabajado. Y ahora vamos a ver una serie de recuperaciones defensivas, que luego, en el 5 para 5, se darán a menudo, cuando los jugadores pasen del lado débil al lado fuerte. Este ejercicio es un ejercicio que trabajamos mucho junto con ciertos ejercicios de rebote. ¿Vale? Trabajamos en posición defensiva, pataleo, recupero y vamos a darles la siguiente pauta. Ellos van a ir cambiando de lado. Cuando salen al tiro aquí, van a salir punteando con mano izquierda, negando el centro. Cuando salen al tiro en este lado del campo, puntean con mano derecha. Recuperan defensivo y salen a esquina a otro tiro exactamente igual. Los apoyos en la llegada son cortos y rápidos para tener los pies el mínimo tiempo posible en el aire. ¿De acuerdo? ¿Listos? Ya. ¡Va! Más pies. ¡Viva! Más pies, Ramiro. Bien, eso es. ¡Viva! ¡Viva! Cuántos más pies al llegar. ¡Viva! ¡Viva! Miren los pies, Adri. Eso es. ¡Viva! 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 Vale, quietos. Ahora, hacemos jugadores con balón. Ahora los vamos a llevar a una situación real. Vamos a hacer una rueda de uno para uno. Tres jugadores aquí. Bosco, vete para allá. Dos jugadores ahí, tres aquí. El atacante va a elegir el lado del campo por el que atacar. Allí hacéis lo mismo. Balones en la línea de fondo. Jugador atacante recibe en un lado del campo. Y el defensor entrega la bola y viene a defender. Ahora, aparte de las pautas que les hemos dado, ya estamos colocando cuál es el centro, cuál es la línea de fondo. Y lo que les vamos a pedir es que en ningún caso les cojan el centro. Esto, y muchas veces estos jugadores han hecho algunas líneas. Es complicado de decirle a un jugador que no te cojan el centro. Y el jugador rápidamente, cuando le hacen una penetración por línea de fondo, y le dices, oye, que lleva tres penetraciones, ¿qué tal? Te dice, sí, pero no es por el centro. No, la pauta es, no me penetran, el balón no me supera. Y en caso de que me supere, que sea por la línea de fondo. Bueno, Bosco y Juancho, colocaos. Asier, ponte ahí. Juancho, empieza ahí, tú decides. Te mueves, pasamos balón al jugador que ataca, recuperamos defensivo y uno contra uno. Bueno, acaba ese uno contra uno, no, se la das primero al que sale. Bosco, ponte ahí. Eliges un lado. ¿De acuerdo? Empezamos, chicos. Eliges un lado, Bosco. Te pasan el balón, uno contra uno. ¡Dios! Vamos, los pies. Bien, bien, Fer. El centro. Vamos, Pelayo, va. Eliges un lado, Gaby. Negamos el centro. Vamos, señores. Bien, Ramiro, bien. Mierda al centro, Juancho. Sier, más cerca, balón. ¿Tienes? Vamos, Fer. Vamos, Bosco. Pies. Bien, Juancho. Cantar el tiro y cerrar rebote. Vamos, Lucas. Bien, negado al centro. Sigue. 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 Bien, Bosco. Bien. Bien. Vale, Quintos. Vale, Quintos. Vale, Quintos. Bueno, la progresión que vamos a seguir, las pautas a hombre con balón, las han estado cumpliendo. Algunos, a algunos les ha costado más, a otros menos, pero damos por hecho, que defendemos al balón a una distancia a la que podamos tocarlo, delante del balón. Siempre que mi atacante, siempre que mi atacante bote con su mano no dominante, cuando hemos hecho el ejercicio de toda pista, habréis visto que a los jugadores que más les cuesta han hecho muchas faltas. Yo soy de los que piensan que es más fácil corregir esas faltas o corregir esa agresividad cuando la hay a que el jugador se acostumbre a dar demasiada distancia porque le cuesta trabajar con las piernas. Por eso no les hemos dicho nada. En un principio, cuando pones ejercicios de estos a principio de temporada, cuando los jugadores están en pretemporada, cuando estáis confeccionando los equipos de los diferentes clubs a los que representáis, pues llegan jugadores y se inflan. Hay que controlar esa agresividad para que no hagamos tantas faltas, pero eso es más fácil luego. Hemos dicho luego a los jugadores, sin más, que tienen que negar el centro y no les hemos explicado el por qué. Ahora vamos a ver un trabajo, vamos a ir al bloqueo directo. Esto es muy rápido, pero bueno. En el bloqueo directo, ¿cómo trabajan ellos el bloqueo directo? Nosotros, el primer bloqueo directo que recibimos en todos los ataques, lo pasamos o lo intentamos pasar. Y a partir de ahí, vamos a cambiar en todos los bloqueos. El cambio en todos los bloqueos, aquí tenemos jugadores muy diferentes, tenemos jugadores de 2'7", tenemos jugadores de 2 metros, tenemos jugadores de 1'75". Al final, en los equipos, sobre todo, no juniors, sino en los equipos que entrenamos todos, hay muchas diferencias. Y a mí personalmente me gusta que los chavales grandes con los pequeños jueguen unos contra unos y se enfrenten a esas dificultades. Lo que vamos a ver ahora, en los cambios de los bloqueos, son esas diferencias y ahora empezarán a trabajar las ayudas. En principio, vamos a ir a un ejercicio de balance en el que el ataque tiene que intentar atacar lo más rápido posible. Y en el caso de que la defensa consiga parar ese 2 contra 2, les vamos a obligar a jugar un bloqueo directo, que van a intentar perseguir, van a intentar pasarlo. A partir de ahí, si no sacan ventajas, tendrán que jugar con bloqueos directos para pasarlo y harán cambio. Dos filas, medio campo, de primero. Juancho y Lucas ahí defienden, Guevara, Pelayo, atacáis. Bien, chicos. Defensa, jugador con balón, que hemos visto, cumplimos ya las pautas. ¿De acuerdo? Atacamos el balón, negamos el centro. A partir de ahí, en los bloqueos directos, vais a perseguir en el primero. Si hiciese falta que el ataque hiciese algún otro bloqueo, a partir de ahí hacéis cambio. Y en los cambios, orientamos hacia la línea de fondo. ¿De acuerdo? Sí, balón y línea. Pasa. Y black. Va, joda. Bien, vuelve. Bien, Lucas, rebote. Juancho, vamos. Bien, Guevara, eso es. Fer, baja a recibir. Para dos, ni. Hay que bajar a recibir, Fer. Vamos. Buena defensa, Nick. Cinco, cuatro, tres, dos. Vamos. Más, Bosco. Eso es. Menos distancia, jugador con balón. Bien, Ramiro. Adriana, espabila. Pásalo. Bien, Juancho. Eso es. Buena defensa. Vamos, tíos. Pelayo, perseguimos el primero. Vamos, tíos. Va, Guevara. Yo no juego. Juega. Sí. Bien, Bosco. Vamos. Buena defensa. Pásalo, Ramiro. De primero, Ramiro. Vamos. Dale, Pelayo, va. Qué pasalo, Lucas. Bien. Recupera. Buena defensa. Buena defensa, chicos. Sigue. Lásala. Juega. Qué pasalo, Guevara. Bien. Quietos. Cerca. Has oído. Bien. Vamos a ver. Les está costando perseguir cuando la distancia hombre-balón no es la que estamos trabajando. Tenemos que defender a la distancia que hemos trabajado en uno contra uno para poder perseguir. ¿Vale, Guevara? Sí. Nick, perseguimos en el primero. Tú no persigues a nadie, ¿no? Vamos. Va. Va. Vamos, Fer. Sigue. 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 No saltes. Bien, Ramiro. Bien. Buena defensa. Buena defensa. Lleva, Pelayo. Lleva. Vamos, Gebi. Salta balón. Y páralo tú. Sigue. Bien, Bosco. Buena defensa. Buena defensa, tíos. Eso es. Venga, Fer, tío. Va. Entra un poco menos en rotación. Viste saliendo la rotación, pero sigue. ¿Vale? Bien. Les hemos dado... Aquí detrás, chicos. Les hemos dado unas pautas ya a jugador con balón. Hemos visto cómo defienden el bloqueo directo, el primero lo persiguen, a partir de ahí lo cambian. Les ha costado cuando no han cumplido la norma que les hemos dado de la distancia a jugador con balón. Y el centro lo han negado bastante bien. Ahora vamos al trabajo de la línea de pase. Algo con lo que somos muy insistentes los entrenadores y que hay muchas formas de defenderla. Hay entrenadores que les gusta enseñar las líneas de pase y arriesgar. En este caso, yo siempre les doy una pauta y es que la línea de pase se aprieta, pero no salten si no están seguros de robar el balón. Para no regalar una ventaja y no regalar una superioridad. ¿Alguien que me ayude? Bien. Vamos a darles unas normas en línea de pase. ¿Quién un jugador con balón aquí? Un defensor, Asier. Jugador sin balón, Ramiro. Defiende. Defiende, Adri. Un defensor allí. Bien. ¿Cómo nos gusta el trabajo de la línea de pase? ¿Qué pautas vamos a darles? ¿Me ayudas? Sí. Yo tengo mis cosas. Vamos a ver, vamos a ver. ¿En este? Sí, Adrián. Bueno, me gustaste con el pie más cercano, más cercano, más cercano, más cercano, atrás. Bueno, y que está el día aquí. ¿Vale? Que no se lo trabaja mucho. A mí me gusta más esa, la típica que nos viene a todos. Pues, nos viene perfecto. No lo hemos preparado, pero una de las cosas que quería o que yo he disfrutado más en las charlas es intercambiarme opiniones con entrenadores de la defensa del jugador con balón, de si dar la izquierda o la derecha, de lo que hablábamos antes. Entonces, atacar el balón o no, defender el cuerpo, defender el balón. Y esta forma, yo tuve en un entrenador además, Fernando en Pizarro, que trabaja, o ha trabajado muchísimos años, la línea de pase. En este caso, lo que le vamos a dar de pauta al jugador es que no pierdan de vista al balón y que no pierdan a su hombre. Muchas veces, los entrenadores que trabajan esta línea de pase así, la trabajan porque da más facilidad para salir y más velocidad de reacción a la hora de rodear el balón y de estar de cara a esa canasta. ¿No? Sí. Bien. Gracias. Yo prefiero más. Te iba a decir que yo prefiero arreglar la puerta atrás, incluso. Luego tienes ahí otro defensor. Vale. Perfecto, gracias. Nosotros vamos a seguir con la pauta del contacto entre defensa-ataque. ¿De acuerdo? Vamos a cambiar el pie y vamos a estar en constante contacto con atacante. Siempre. ¿De acuerdo? Vamos a luego, cuando lleguemos al 4-4, en la siguiente fase de la progresión, vamos a marcar un lado débil y un lado fuerte. El lado débil va a estar muy marcado porque todo el mundo va a estar pisando el lado fuerte, el lado de balón. Luego vamos a defender las líneas de pase, que solo son el lado fuerte, siempre con contacto al jugador. Algo que va a ayudar a los jugadores a no perder de vista el balón. Porque a su hombre le van a tocar. ¿De acuerdo? Vamos a jugar. Las pautas para el trabajo de la línea de pase, a mí personalmente, me gustan en ejercicios sin bote. Porque además, obligamos al jugador a trabajar sin balón. Fomentamos la agresividad al jugador con balón, porque el jugador se encuentra cómodo siendo agresivo. Y trabajamos constante movimiento en ataque. Vamos a jugar un 3-3, continuo, presionando la salida del balón. Todo el rato. Balón y línea de pase agresivos. Hay dos formas de negar el centro. Nosotros defendemos el corazón de la zona, siempre. El tiro libre. No permitimos que el balón entre aquí. Con bote, negamos el centro. Ni con cortes y recepciones aquí. Luego, en los cortes y recepciones, nos ponemos delante. No queremos el balón dentro de la zona. Aquí, en esta zona del tiro libre, no puede entrar el balón. Esa es una pauta que vamos a dar, además, que luego nos va a ayudar en el 5 contra 5. Ese equipo, Fer, ponte en este equipo. Ponte aquí, Pelayo, y vais cambiando. Vamos a ver qué tal lo hacen. ¿Listos? No hay bote. Juancho pregunta si hay que meter canasta. Tienes que intentarlo, Juancho. Últimamente metes pocas. Pero tienes que intentarlo. ¿Listos? No hay bote. Tienes. ¡Vengan el pase! Bien, Lucas. ¡Vengan! ¡Bien! ¡Así, bien! ¡Estamos! ¡Cinco! Bien, lo que vemos cuando restringimos el bote Es que fomentamos la agresividad al jugador Que defiende al balón, que no está en línea Y eso provoca muchas pérdidas de balón Es un 3 para 3, tienen toda la cancha Y están perdiendo balones, o han empezado perdiendo balones Hemos tenido un despiste, Alex Nos han cogido la espalda y hemos generado un tiro Hasta entonces no ha habido ninguna ventaja de atacante ¿Sí? No hay despistes ¿Vale? Va, chicos No te oigo, Nick Se presiona, Ramiro No, no, no No, no Niña No, no No, no 약 Bien, Asier Vamos, tíos Vamos, Fer ¿Quién está aquí con balón? Vamos, Fer, sigue Vale, quietos, quietos, Nick Bien En el trabajo de la línea de pase Independientemente de si orientamos el cuerpo hacia un lado o hacia otro Adelantando el pie cercano al balón o el pie más lejano Algo que pienso que ayuda mucho al jugador Es acostumbrarle a trabajar siempre con el brazo en extensión Siempre marcando las líneas de pase Para que les ayude en el caso de que el ataque genere una ventaja en una buena cinta de recepción Les ayude a recuperar o hacer que el jugador con balón dude de decidirlo o no Entonces, chicos, brazos en línea de pase Cantamos línea y sacamos el brazo en línea de pase Vamos a ser más agresivos Vamos, Asier Va Bien, Ramiro Sigue Vamos, Fernando, espabila Sigue, Ramiro Saca el brazo Sigue, sigue, Rami Brazo en línea, Pelayo Brazo en línea Bien, Bosco Balón defensa Vamos, vamos, Bosco Saliendo Va Vamos, Bosco Bien, bien, bien Sigue 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 Vamos, Bosco Vamos, Bosco Vamos 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 Tana, no, intenta salirte al menos del campo Sin estorbar Sigue Vale, chicos Buen trabajo Aquí detrás, Bosco Bien Buen trabajo, chicos En esta progresión Estamos viendo Aunque faltan muchos detalles Muchos matices Habría que corregirles Como que no den la espalda al balón Que no pierdan de vista a su hombre Y sobre todo un detalle muy importante A la hora del trabajo de la línea de pase Cuando presionamos en toda cancha Y es una pauta que tienen ellos Cuando presionamos en individual Aprietan la línea de pase Pero sin riesgo A que nos cojan la espalda Es decir En caso de que no reciban Que sea Hacia su canasta En campo de ataque Lo han conseguido Sacas Adrián Defiendes Bosco Guevara en recepción Defiendes Ramiro Chicos Ponedse a un lado Cuando presionamos Apretamos la línea de pase Aquí tenemos A un gran defensor Y la única pauta que le damos Cuando apretamos esta línea de pase Es Que asuma los riesgos necesarios Pero que no genere Una superioridad Apretando la línea de pase En caso de que Guevara Reciba el balón Que siempre sea hacia el balón Y a partir de ahí Empieza el trabajo De uno contra uno Y se activan Los demás defensores Venimos aquí chicos Hemos visto trabajo A jugador con balón Las pautas que les hemos dado Hemos visto algo De bloqueo directo Fácil Porque Ellos persiguen Son agresivos Y si no cambian Y hemos visto el trabajo De la línea de pase Ahora Empezamos a Explicarle al jugador Por qué Le estamos obligando A negar el centro Vamos a empezar En cuatro para cuatro Y a seguir la progresión Ahora cuatro contra cuatro Vamos a marcar ya dos lados Cuatro azules Así Entra aquí Bien Nos ponemos Dos Dos Vamos a explicarle A los jugadores Por qué Les estamos hablando De negar el centro Como os vengo diciendo Desde el principio Esta Hay muchas formas De trabajar la defensa Y Esta es en la que creo yo Habrá muchas pautas Que tengáis Diferentes Pero yo creo que casi todos Coincidimos en negar el centro Ya Yo he tenido entrenadores Que orientaban El balón hacia el centro Para que saliesen las ayudas Al tiro libre Yo creo que casi todos O al menos es lo que pienso yo Negamos El corazón de la zona Negamos el centro Y no queremos que nos cojan el centro Con penetraciones Adrián Algo muy importante En la defensa En individual En la defensa que estamos intentando montar Es el uso de la voz Ellos habéis visto que los bloqueos Cantan ciertas cosas Porque están O tienen el hábito De usar La voz Les vamos a obligar Ahora que vamos a marcar Cuál es el lado de balón El lado fuerte O cuál es el lado de ayudas El lado débil Vamos a obligarles a usar la voz Todo al último defensor El que está más próximo A la línea de fondo Al jugador con balón Y en las líneas de pase Cuando el balón está ahí Bien Nosotros lo que trabajamos es Que todos los defensores Tienen que estar pisando Lado de balón Todos Todos pisan lado fuerte Y tenemos Y tenemos la línea de aro Como referencia Eso nos va a ayudar A la hora de saltar A las ayudas Nosotros saltamos Con último defensor Tenemos la rotación De segunda ayuda A la línea de fondo Y a partir de ahí Ahora que están jugando Cuatro para cuatro El que ha generado La desventaja Recupera Este ejercicio Sobre todo a principio de temporada Lo usamos mucho Lo vamos a ir complicando Para la defensa Van a ir circulando la bola Y en un principio No hay movimiento de atacantes Solo queremos que usen la voz Y que se acostumbren Lado fuerte Lado débil Lado fuerte Líneas de pase Lado débil Pisando Lado fuerte En línea de aro A la voz de ya El defensor del balón Va a generar una ventaja Va a tocar con las manos El suelo Negando el centro Y a partir de ahí Van a jugar Cuatro para cuatro En toda pista Primer equipo Meten una canasta Con las pautas de individual ¿Vale? No hay movimiento De atacantes Primero Vamos a facilitar El trabajo De la defensa Pero no perdemos de vista A nuestro hombre Gaby Cuando quieras ¿Quietos? Bien En esas normas De recuperaciones Que hemos dado En un principio Vamos a ver Si son capaces De cumplirlas Las recuperaciones Lo que les vamos a pedir Es que la recuperación Pelayo La recuperación A hombre-balón No sea así Si no sea Con muchos apoyos Apoyos rápidos Que favorezcan La reacción Del defensor En caso de que El atacante Eche el balón Al suelo ¿Si? Chicos Negando el centro Allí Con mano derecha Aquí con mano izquierda Juancho Sin dar vueltas Como una peonza Va Más espacio Más espacio el balón Bueno Otra vez Chicos Colocaos Vamos a ver Lo que Como vamos a ver Les he hecho Sufrir mucho Este año Están Intentando Vamos a ver Nick Estabas de último Y estabas en línea De pase Juancho No tenías que haber ayudado Me has dicho Esto es algo Que nos suele pasar mucho Al menos A mi Con mis jugadores Y es Juancho ha saltado la ayuda Del lado fuerte Provocando un tiro Y cuando vas a corregir O paras el entrenamiento Lo primero que te dices Es que se iba solo O sea A mi Cuando me pasan estas cosas Soy uno de los que piensa Que hay que decirle al jugador Ya Pero es que a lo mejor No ha saltado último Porque va a decir Que has saltado Tú Entonces Jugadores en la fuerte No saltan a las ayudas Y corregimos Solo el lado débil Así no tenemos que corregir Lado fuerte Y lado débil ¿De acuerdo? Asier Dale dos segunditos De pausa al balón Antes del movimiento De atacantes ¿Vale? Va Más 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 Centro Y embosco Vamos Aquí Defensa Ataque 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 Defensa Chicos No hay ayudas De lado fuerte El atacante Toma El camino Más directo Al aro Y la defensa Cuando toca manos Suelo Orienta Hacia La línea De fondo ¿Sí? Lo hemos hecho veces Va ¡Dios! ¿Sabes? Juancho Con balón Bien Les vamos a dar otra pauta a los jugadores Y es que independientemente de que el defensor nos coja el centro la rotación va a ser exactamente igual Y ahora es cuando el jugador tiene que saber dónde saltar a las ayudas Provoca una falta en ataque pero nuestras ayudas queremos que sean al borde de la zona Tenemos que saltar a la ayuda ¿De acuerdo? Juancho Otra vez con balón Adri toca el suelo negando el centro Juancho Aquí ¿Vale? Tomáis el camino más cercano al aro ¿Listos? ¡Listos! 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 Otra vez Balón aquí Naranjas atacan Bien, estamos consiguiendo ya Que niegue en el centro Estamos consiguiendo Que salte bien la primera ayuda Y la segunda ayuda Se está quedando Dentro de la pintura ¿Vale? Juancho, de último Necesitamos Chicos Os hemos dado ya las pautas Que estáis cumpliendo a jugador con balón Cuando se produce esta penetración Algo sobre todo Que ayuda en las categorías Más bajas Es Que la defensa o los defensores Todos los defensores Están interconectados Muchas veces habréis usado eso de Los defensores están atados por una cuerda No nos vale de nada Cuando se genera una ventaja Que salte el último defensor Y que Pelayo reaccione tarde Al balón Sino que la primera y la segunda ayuda Salten a la vez Vamos a intentarlo, chicos ¿Listos? Ya Corre Corre ¡Debote! ¡Debote! ¡Vale! ¡Azules atacan! ¡Bien! ¿Cómo podríamos mejorar el ejercicio? Yo creo que estamos dando demasiadas facilidades a la defensa. Les decimos ya cuando se produce la desventaja, luego los jugadores ya saben cuando saltar a las ayudas, se lo estamos cantando, esa ayuda la vamos a dejar. ¿Cómo podríamos dificultar más el trabajo o la progresión que estamos haciendo con la defensa? ¿Algo se te ocurre? Circular la bola. Colocaos, chicos, en defensa. Despacio, la bola. Para dificultar la defensa, ¿qué podemos hacer? Aquí están muy fáciles, están moviéndose. Pueden votar o moverse. Quietos. Bien. ¿Nuestro amigo te llamas? Enrique. Bien, Quique dice, y él mismo va a seguir la progresión que iba a seguir el ejercicio, que claro, que los atacantes están en su sitio, que están quietos. Vamos a dificultar el trabajo en la defensa. Ahora estamos viendo que muchas veces cuando recuperan el lado fuerte al lado débil, el jugador pierde de vista a su hombre y está último. Línea, último. Quique dice, libertad para moverse. ¿De acuerdo? Atacantes, damos libertad para movernos. Ya. Gracias, Quique. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¡Vamos! ¡Viva! 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 Sacan azules, otra vez. Otra vez azules, con balón. Colocaos en posiciones, la que queráis. Juancho, la que queráis. Bien. Se nos plantean dificultades ahora. Con la solución que ha dado Quique. Que es, vamos a darle libertad al ataque para moverse. Empiezan a plantearse dificultades. Y es, que haga el lado débil. Ya no es tan fácil que esté pisando el lado fuerte. Y que el jugador tiende a moverse. Y no a anticiparse. Tiende a moverse en función de lo que pasa. Y no a anticiparse al ataque. Estamos viendo en esta situación con balón. Yo defiendo a Nick. Y hemos visto ahora. Que Quique les ha querido putear un poquito. Que cuando se mueve el balón. Cuando el jugador que está al lado débil. Va al lado fuerte. Nick, go. Balón. Recibe. Y ahora voy al balón. Y nos hemos olvidado. De que en línea. De aro. Se pasa del lado débil. Al lado fuerte. Y que en el lado fuerte se defienden las líneas de pase. No puede ser que un jugador. Que yo esté en segunda ayuda. Venga. Yo no defienda la línea de pase. ¿Si? Para esto. Que pauta le podemos dar. A los jugadores. Que defienden. ¿Te llamas? Héctor. Con lo que en su cuerpo. Que puedan ver. Perfecto. Y entramos en esto del triángulo. Que con la selección mini. Y esto ha pasado en mitad de un campeonato de España. Algunos de los que estáis aquí. En esta charla. Lo habéis vivido. Final de un campeonato de España con la selección mini. Jugándonos todo con Canarias. Y los jugadores de la selección mini madrileña. Sacando las pistolas. En mitad de un pabellón. Con mil personas allí. Los jugadores. Pam, 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 pam. ¿De acuerdo? Cuando son más pequeñitos les decimos. Las pistolas. Una al balón. Y otra al tuyo. Cuando son más mayores. Si les dices a estos tíos que saquen las pistolas. Pueden sacar. Lo primero que les venga a la cabeza. ¿Vale? Bien. Héctor dice. No pierdo de vista a mi hombre. Balón. Y hombre. Balón y hombre. Siempre. ¿De acuerdo? Trabajamos la visión marginal. ¿Sí? Y las pistolas quietas. ¿Vale? Llevá. 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 ¿ Whis? Chile. Otra vez. Balón aquí. Bien, colocaos como estáis chicos Ponte el lado fuerte Volver Bien, como vemos Cada vez se nos plantean más dificultades Y ahora hay una dificultad Que en este caso lo han hecho bien Y ya hemos dicho que ellos han trabajado Esto muchas sesiones Ya tiene una defensa más o menos establecida Con unas pautas establecidas Y es Justo cuando se produce la desventaja En el lado de balón Hay un intercambio de posición En el lado débil Justo cuando se está produciendo la ventaja Ahora ellos se han rotado bien y han saltado Pero muchas veces Lo que pasa es que el último defensor Está de último, su jugador corta Sube Y en este caso se produce la ventaja ¿Cómo solucionar esto? Yo personalmente les doy una pauta Y es que el último defensor Nunca abandona su posición Hasta que hay un reemplazo Es decir Si hay un intercambio de posición Y Adrián no se entera El jugador que está en segunda ayuda No se entera Preferimos un cambio De atacante Un cambio de defensor En el lado débil A generar Un hueco En el último defensor Así que a partir de ahora Cumplimos esta pauta Último defensor Es una posición Que siempre tiene que estar ocupada ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya chicos Un tiro Un tiro Nick Siguen defendiendo Los mismos ¡Buenas rotaciones! Buena rotación Bien Seguimos Bien Quietos Nos estaban planteando dificultades Sobre Sobre la marcha ¿De acuerdo? Y vamos a darle una solución A esto que acaba de pasar ¿Te llamas? Cobadona Ven con nosotros Bien Juancho Céntrate Bien Cobadona Ven con nosotros Vamos a darle una solución A esto que ha pasado Que lo vemos Constantemente En categorías de pequeñitos En categorías de pequeñitos Muchas veces Muchas veces Y es que balón llega al ataque Cobadona Ha llegado el balón al ataque Juancho acércate Que no pasa nada Bien Y no era de Juancho Y no era de Juancho Ah sí Ah vale Ha bajado el balón al ataque Lo ha hecho muy bien Juancho A defender Por aquí andaba Nick Nick Y Lucas Quien sea Da igual Por aquí andaban ellos dos Pero Adrián No es de Nick ¿No? No ¿No? Y se va a Cobadona Que va a poner una solución A mí no me lo digas Sí Bien Pasa una cosa Nick Es galés No tiene ni papa de español Ahora sí Y al principio de la temporada Le dije Que a cualquier pregunta Contestase que sí Nick No es tuyo Adrián Ok Bien Y entonces Como no era suyo Adrián Se ha ido a defender al suyo Lucas se ha ido a defender al suyo Y Adrián ha llegado con balón Y ha tirado ¿Qué pauta podemos dar En un balance defensivo como este? Para que esto no pase Porque Adrián es buen tirador Bien Pero si vamos a parar balón Juancho ¿Qué defendemos primero? Canasta Balón Bien Pues Cobadona os da otra pauta Y para que veáis Que entre todos Vamos a sacar unos criterios De la defensa en individual Y es Primer objetivo del balance defensivo Llegar a canasta Defender la canasta Defender la canasta Muchas veces decimos Llenar la zona A los pequeños igual Y a partir de ahí La segunda premisa Tiene que ser Parar el balón No buscar a tu hombre Y en este caso Muchas veces Cuando entrenamos Pequeños Es Busca el tuyo Busca el tuyo ¿Dónde está el tuyo? Primera pauta Defender la canasta Y como muy bien ha dicho Cobadona a la segunda Defender el balón Primero la canasta Y luego el balón Y esto muchas veces Nos da miedo Porque hay desajustes Y hay que enseñarle al jugador A los jugadores grandes A los jugadores pequeños Que tienen que sacrificarse Tienen que salir a parar balón ¿Vale? Azules Muchas gracias Bien Primero la canasta Y luego el balón Azules ¿Vale? Camilo Has perdido este momento ¿Eh? Cambia por Adrián Es que la charla es de defensa Y si te pones a Meter todos los tiros que haces Vamos Juega Pelayo Pelayo No reaccionamos Nos anticipamos ¿Vale? Hasta el momento Que no ha faltado Ya Pero que ha habido un momento En el que no hay excusas ¿Sí? Nos anticipamos Ahí había un gran entrenador Que ahora Va otra vez líder de De grupo En la liga EVA Que siempre que El entrenador de Canoe Javier Juárez Que ha ganado Que ha ganado ese grupo Siempre A Canoe Este año en EVA Le han metido 60 puntos Por partido Que decía Que el ataque Es una cosa de interconexiones Entre los jugadores Y la defensa Y la defensa De interacciones Entonces tenemos que aprender al jugador Tenemos que hacer ver al jugador Que es importante Anticiparse a la defensa Ellos Cuando hemos visto el ejercicio En el que estaban quietos En este caso Quique nos ha dado una solución Y era que se moviesen los jugadores Estábamos facilitando El favor de la defensa Pero también estamos enseñando al jugador A algo Sin que él lo sepa Y es Que se están desplazando Cuando el balón va por el aire Y esto es Básico En nuestra defensa individual Los jugadores No reaccionan al balón No reaccionan cuando el balón Lo tiene su hombre O cuando no Sino que se desplazan Cuando el balón está en el aire Y cuando el balón llega a su hombre Ya están en balón ¿Vale? Hacemos dos, tres veces Ahora si cantamos 10 En el 4 para 4 Jugáis un bloqueo directo Y cambiáis ¿Listos? Bosco Va Buena rotación Subís Bien Buen ataque Buena rotación defensiva Juancho Defendemos otra vez Esto es complicado De decírselo a un jugador Hay buenas defensas Hay buenas defensas Que acaban en canasta Y muchas veces Esas buenas defensas Que acaban en canasta Nosotros Muchas veces Las aplaudimos Buena defensa No pasa nada Buena defensa Que todas las canastas Sean así Que todos los ataques Que nos metan Sean con una canasta así Con un tiro así Eso También Se nos oye muchas veces Desde el banquillo Bien Eso está bien El jugador Tiene que entender Cuando es una buena defensa O cuando no En función del trabajo Que ha hecho Y no del resultado De la canasta Sobre todo En pequeños Han rotado bien Lo han intentado Han llegado tarde Pero con una buena rotación Y el tiro ha sido muy bueno Pues Uno de los Mejores jugadores O el mejor jugador De la historia Dijo que El talento Gana partidos Pero que el trabajo En equipo Gana campeonatos Seguramente se referiría A que una acción concreta De un tiro De talento Puede ganar un partido Pero que al final Un buen trabajo defensivo Y eso es De lo que se trata Esta charla Es de armar Un equipo en defensa Atacar Desde atrás Para tener más opciones De ataque Y que ellos tengan Menos tiros Como esos Vamos a meter A un quinto jugador Y acabamos con la progresión De la defensa Adri Fer Poneros pares Más o menos Bien Vale Ya chicos Bien Nadie Nadie quiere ir nunca Con Guevara Nadie quiere defender A Guevara Nunca Lucas Claro Es que si no Saco a Cobadonga Que a esa la vais a querer defender Todos Así es más fácil Bien Vamos a dar La última pauta Que nos va a faltar En esta parte De la charla Defensa Jugador con balón Defensa De la línea de pase Defensa Del bloqueo Directo Defensa Lado débil Lado fuerte Y que pasa Con los bloqueos indirectos Ha habido alguno Que cuando hemos quitado El bote Y hemos restringido El bote Rápidamente se ha ido A poner un bloqueo Indirecto Para generar una ventaja Para un compañero Bien Pues vamos a darles Una pauta Los bloqueos Indirectos Los vamos a empujar Siempre hacia arriba Y siempre Que sea Dentro de la pintura Que el atacante Que recibe El bloqueo Salga dentro De la zona Hacemos cambio automático Esto En este cambio Hay Sobre todo En categorías de base Hay muy pocos jugadores Que sean capaces De recibir En un desajuste En el que se han quedado Con un Jugador pequeño Después de un bloqueo Hay cambio automático Reciban Y desde aquí Directamente se levanten Aquí ya tendremos ayudas Bloqueo indirecto Lo empujamos hacia arriba Y si es dentro de la zona Hacemos cambio automático ¿Vale? Chicos Y Otra cosa más Balones al poste bajo Nos preocupan muchas veces Los balones al poste bajo No tenemos normalmente Jugadores grandes O eso nos parece Porque siempre El otro equipo Tenía un tío Enorme Que nos ha cogido Treinta rebotes Y siempre lo tiene El otro equipo Siempre nos lo vamos rotando Pero al final Nos preocupan los balones Al poste bajo Vamos a defender La línea de pase En poste bajo Vamos a defender Tres cuartos En poste bajo Nick Ataca Atacan azules Fer Esto es lo que nos pasa siempre Siempre hay un tío Enorme en el otro equipo Que nos ha hecho un daño Dentro de la pintura Nos ha cogido muchos rebotes Y los nuestros son enanos En este caso Nos viene perfecto Vamos a defender En tres cuartos Y vamos a darles una pauta Que es Que vamos a evitar Que reciba Y que si recibe Vamos a ir al dos contra uno De segunda ayuda ¿Por qué de segunda ayuda? Porque les hemos dicho antes Otra De las pautas Que es Que último Nunca desaparece Último defensor Siempre está Esta posición siempre está ocupada El dos contra uno Fer Mete el balón Va a venir Por línea de fondo Y siempre de segunda ayuda ¿De acuerdo? Es importante Explicarles estas cosas O pensarlas nosotros Para que luego No te vengan los jugadores Como Juancho Que no saltan al dos contra uno Y le dices Oye Juancho Salta Que hemos dicho Que no reciba al poste bajo Y que si recibe Saltamos al dos contra uno Y dice Ya Pero también has dicho Que la última posición Estaba ocupada ¿Vale? Cuando armamos defensas Vamos a intentar Que todo se interconecte Y todo funcione Vamos a jugar 5 para 5 Podéis marcar algún sistema Sobre todo naranjas Que tenga algún bloqueo Directo Indirecto Para cumplir las pautas Del bloqueo Y con esto Acabamos Vamos a ver Si la progresión Que hemos seguido Se va cumpliendo O si hay muchas Malas defensas ¿Listos? Va Aranjas Aranjas No te oigo Bien, otra vez Pelayo Hola Vamos a ver ¿Nombres? Javier ¿Qué ha pasado En esta situación defensiva? ¿Qué pauta No están cumpliendo? Bien Pues Casi todas Jugador Intenta defender Nos pasa mucho Sobre todo Acier Que es una escolta Intenta defender Al poste bajo Cuando un jugador Se le pone a postear Por la línea de fondo A intentar anticipar Esta línea de pase Que además No te lo he dicho nunca ¿No? Bien Está cumpliendo Una de las primeras normas Que hemos dado Mucho antes Que todo esto Y es Negar el centro Si su jugador Recibe Y él está defendiendo La línea de pase Por la línea de fondo Cuando reciba Está concediendo el centro Cuando ha venido la ayuda Ha venido por línea de fondo Ramiro lo ha hecho bien Y han hecho Aquí un cacao ¿Vale? Si Negamos el centro Defendemos tres cuartos Nos están ayudando Porque no meten Ni una canasta No son tan malos Están defendiendo muy bien Primer equipo En llegar A dos canastas Gana Vamos Vamos a cien No te lo digo Lucas Vale Un detalle importante Aquí rápido Como estabais en el inicio Un detalle importante Un detalle que no tenemos que No tenemos que olvidar Y es No queremos el balón en el centro Y no queremos el balón en el centro Porque rápidamente queremos Decantar Cuál es lado débil Y lado fuerte Y la pregunta es ¿Cómo hacemos cuando el balón está aquí? Colocaos chicos Rápido ¿Cómo decantamos Lado fuerte O lado débil En esta situación? ¿Te llamas? Ven con nosotros Bien Dándole un lado A preferir La mano mala La mano menos dominante La mano izquierda Tenemos que De que el ataque empiece En un lado Chicos Él ha dicho muy bien De cantar al base Hacia su mano Izquierda Y que a partir de ahí Ya montemos la estructura Que hemos dicho De lado débil Y lado fuerte Y en caso de que el balón Este en el centro En el centro Aunque le estemos Cambiando de mano Orientando una mano Si está votando Con la mano izquierda Porque Lucas está haciendo El trabajo Aunque el balón Este en el centro Que le ha pedido Escabi El trabajo que ha pedido Escabi Es que le demos Su mano izquierda Ya tenemos lado fuerte Y lado débil Y aquí queremos Líneas de pase Nick Y aquí queremos Lado de ayudas El balón está en el centro Con la mano que esté votando Esta Ya es La izquierda Ya es lado fuerte Y eso ya es lado de ayudas De acuerdo Le orientamos Pero no concedemos La penetración Como se está colocando Lucas Sino que buscamos Como referencia Las esquinas del campo Gracias Javi Si Van azules 1-0 Naranjas Ya Boté de arriba 1-0 1-0 1-0 1-0 2-0 1-0 先 1-0 ¡Vamos! 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 ¡Viene al centro, eso es! ¡Buena canasta! ¡Vamos! Bien. Equipo que meta, gana. Ahora se ha incumplido algo claro. Y es que las ayudas, Fernando, saltan al borde de la zona. Y algo que nos pone nerviosísimo a los entrenadores y es que vayan al tapón teniendo ya ventaja para saltar a la ayuda. Has visto la penetración mucho antes y en vez de ir al borde de la zona a defender balón, jugador que está de último, orienta los pies concediendo la ventaja para ir al tapón. Dos más uno, dos más uno y a nosotros nos ponemos de los nervios. Cuando no hay dos más uno hay canasta. Esto o este hábito lo tienen los jugadores, sobre todo, que tienen confianza en ir al tapón, aunque no pongan uno. ¿Eh, Juancho? ¿Qué meta gana, chicos? ¡Ey! Subimos el nivel de intensidad. ¿Sí? ¿Cómo? ¡Va! ¡Ya! Exacto. Allá, Juancho. ¡Jeroy! ¡A ver! ¡Hablar, Juancho! ¡Jeroy! 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 Fla, Jeroy! ¡Jeroy! ¡Lado fuerte! ¡Así es! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Venimos! ¡Fondo, fondo y venimos! ¡Buen trabajo! Bueno, pues aquí concluye la charla. He intentado que os quede un concepto de defensa individual que podríamos matizar con mil opciones de desajustes una vez se producen los bloqueos y se producen esos cambios, desajustes en el bloqueo indirecto, en diferentes defensas del bloqueo directo. Algo que nos gusta mucho en indirecto, si es entre iguales, cambio, si es dentro de la zona, cambio automático, si es hacia arriba, podríamos meter un montón de pautas, pero hemos... ha sido muy denso, las pautas a jugador con balón, de la línea de pase, del lado fuerte, del lado débil, del bloqueo directo, del bloqueo indirecto. Sobre todo agradeceros la atención, espero que os haya gustado y gracias a los jugadores del Junior, que han hecho un gran trabajo. Nos vemos en las canchas. Voy a hablar del pivot. Lo que voy a tratar es de reflexionar con vosotros sobre determinados aspectos.